En la Semana Santa se conmemora el sacrificio que hizo Cristo por toda la humanidad, al dar su vida por nuestros pecados, celebrando así la pasión de Cristo. Bienvenidos a un viaje al corazón de la Semana Santa en Taxco, un lugar donde la devoción y el sacrificio se unen en una experiencia única y profunda. Aquí, encruzados, flagelados y ánimas se unen en una procesión de fe que ha perdurado por generaciones. Seremos testigos de la intensidad y la emoción que rodea esta celebración religiosa, donde la fe y la tradición se entrelazan en una manifestación que deja huella en el alma a todos aquellos que la pueden vivir. Mi Padre María sea quien nos acompañe en nuestro camino. Con tu cruz, animando y contando, la publicación que queremos, amén. Aquí principalmente nosotros hacemos estos actos con un objetivo, principalmente una petición hacia el Padre Dios, pero nosotros llevamos una preparación espiritual, la cual llevamos a inicio de, terminando Semana Santa, nos iniciamos con una comunidad, estamos inscritos en una comunidad, nosotros somos una hermandad en cruzado. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes en todo México, ya que la mayoría de mexicanos son católicos, y tal es el caso de Taxco de Guerrero, en donde la Semana Santa se ve de una manera impresionante y muy conmovedora. Una celebración en donde vas a poder encontrar encruzados, fragelados, de igual manera muchas procesiones, como la procesión de los Cristos, donde hay más de 50, además de la procesión del silencio. En la Semana Santa en Taxco podrás encontrar diferentes tipos de penitentes, uno de ellos son los encruzados, que son exclusivamente varones y consiste la penitencia en llevar sobre las espaldas, espaldas, gruesos rollos de varas de zarza, que con sus púas o espinas son cargadas sobre la espalda y brazos descubiertos, que solo el peso de las mismas hacen que se entierren en la piel, provocando intensos dolores, ya que son amarradas con un lazo especial llamado cabresto. Por si fuera poco, solo llevan una capucha que les cubre la cara y una falda negra que tapa sus pies descalzos. Otra hermandad es la de las ánimas, la cual es una agrupación de damas que, perteneciendo al anonimato, asisten con una indumentaria de encapuchadas, llevando amarrados los pies y manos, gruesas y pesadas cadenas que llevan arrastrando durante toda la procesión, asimismo otras llevan dos gruesos sirios en las manos y en una posición física de verdadera penitencia, ya que algunas van hincadas, otras caminan inclinadas y recorren así su trayecto. Otra hermandad es la de los flagelados o penitentes, la cual es una agrupación de varones que llevan una capucha para cubrir su cara e identidad, sus espaldas y pecho están descubiertos y llevan una falda negra que tapan los pies descalzos. Pero la penitencia de ellos consiste en llevar sobre sus brazos y hacia el frente una pesada cruz de madera que cuando descansan de llevarla consigo, se hincan, rezan y se golpean la espalda con un flagelo, en cual desgarran la piel hasta formar una sangrienta llaga. Ellos realizan todo esto en el trayecto de la procesión, estos penitentes llaman mucho la atención a los visitantes, pero por ningún motivo se hacen como exhibicionismo, ya que nadie conoce la identidad de los penitentes. A las 6 de la tarde en estos momentos se va a llevar a cabo la misa del lavatorio de pies y la última cena en la iglesia de Santa Prisa. Al mismo tiempo más de 70 soldados romanos caminan por las diferentes calles de la ciudad, y ahí es cuando se lleva a cabo la búsqueda de Jesús por Judas el Iscariote. A las 6 de la tarde aproximadamente se lleva a cabo la solemnia hora santa en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. En el atrio de la iglesia se encuentran los encruzados de Taxco, los cuales ya se están preparando para esta penitencia. Ellos simbolizan el fervor religioso que reúne a cientos de fieles en una de las celebraciones religiosas más dramáticas y emblemáticas de la Semana Santa en México. Estos anónimos expiadores, cuyo rostro cubre la capucha, custodian al Cristo del Santo Entierro en varias de las procesiones. Los primeros registros de esta tradición se remontan al 1598 y dos años después la iglesia católica ya tiene documentados los permisos que otorgó para la procesión del Cristo del Santo Entierro. Nosotros participamos fielmente en una comunidad en donde nosotros nos preparamos todo el año para que en esta culminación de Semana Santa sea nuestro cierre espiritual. Llevamos como en el año dos retiros, lo que es en el mes de agosto, y una semana previa a lo que es Semana Santa es nuestro segundo retiro espiritual. Nosotros lo que nos representa estos actos de fe es una parte de agradecimiento que nosotros le podemos dar a nuestro Padre Dios y lo hacemos con esa intención principalmente. La vestimenta con la que nosotros tenemos esto, el capirote, la que es la falda, nuestro lazo en este caso es cabestro. Nosotros vamos atados de esta forma porque llevamos en sí, nosotros representamos de esta forma nuestro culto. Estamos de esta forma vestidos porque representa un culto de nosotros mismos hacia los demás. El rollo más o menos llega a pesar entre 50 y 60 kilogramos. Tenecemos lo que es un primo que viene de Puebla y mi papá. Los requisitos principales para estar en esta hermandad es cumplir la mayoría de edad, porque son los 18 años, que estar inscrito, participar en lo que son los retiros, en los retiros que he mencionado. Y tenemos que estar también en participar en lo que son reuniones y lo que es participar en una comunidad. A mí es una alegría participar porque es la culminación hacia un agradecimiento a mi Padre Dios. Es una preparación todo el año en donde yo culmino aquí y doy gracias a él y se lo ofrezco solamente a él y lo hago también por una petición que le doy a mi Padre Dios. A las 8 pm es el prendimiento de Jesús. Más tarde se lleva a cabo la representación gráfica de Judas Iscariote, el cual conduce a los soldados romanos y judíos hacia Jesús de Nazaret. Y una vez lo encuentran, se escenifica en el huerto el beso de Judas. El beso de Judas es uno de los episodios evangélicos de la pasión de Jesús, el que da paso al prendimiento. Según los evangelios, en el año 33 de la era cristiana, Judas Iscariote delató a Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní mediante un beso. Este momento ha sido representado en diversas manifestaciones artísticas, mientras el beso ha simbolizado tradicionalmente a la traición. En estos momentos nos encontramos ya en la procesión del divino preso. Es una procesión que empieza en la iglesia de Santa Pizca y que va con dirección al templo de San Nicolás Tolentino. Esto pasó después del prendimiento de Jesús. Las diferentes calles, los callejones, vas a poder ver a los encursados y esta procesión, la cual tiene un gran misticismo aquí en Taxa. La iglesia de Santa Pizca Bueno, viajeros, ya terminó esta procesión del divino preso. Es una pequeña procesión la cual culmina aquí, en la iglesia de San Nicolás Tolentino. Esta se usa como cárcel. El Padre Jesús es colocada aquí tras las rejas. Para ello se ocupa el Señor de la columna, el cual aquí toda la noche es velado. Ya después, aproximadamente a las 10, 10 y media, va a comenzar otra procesión, la cual es la procesión de los Cristos, la cual es la más larga de Taxco y que va por distintos callejones, distintas calles. Claro, están las personas esperando para entrar a esta iglesia de San Nicolás Tolentino, a esta capilla. Ya después de esto, las personas se dirigen a la iglesia de la Santa Veracruz. Así que vamos para allá. Nos encontramos en la iglesia de la Santa Veracruz, en donde va a iniciar toda esta procesión de los Cristos. Más de 50 Cristos que durante todo el día se reúnen en este lugar. Durante todo el día vas a poder visitar la iglesia, vas a poder ver a los diferentes Cristos crucificados. Para posteriormente ya a las 10 y media aproximadamente, inicie este recorrido por las principales calles. Esta procesión que dura aproximadamente 4 horas, lo que me han comentado. Es un espacio donde hay mucha fe. Muchos devotos van a ir acompañando a los Cristos. Pues cada uno de ellos va a acompañarnos nuevamente de regreso a sus capillas, a sus parroquias. Estos ya están empezando a salir los Cristos aquí de la iglesia de la Santa Veracruz. Y así cientos de penitentes dieron inicio a la procesión de los Cristos en Taxco de Guerrero en el Jueves Santo. Se recorrieron las calles abarrotadas de feligreses y turistas, que se congregaron para presenciar esta tradición, que es de las más emblemáticas de Semana Santa en la ciudad. La procesión de los Cristos inició el Jueves Santo alrededor de las 10 y media, y culminó un poco después de las 4 de la mañana del viernes 7 de abril del Viernes Santo. Esta procesión reunió todas las imágenes de Jesús crucificado de Taxco y poblados circunvecinos en la Santa Cruz y desfilaron por el pueblo mágico de Taxco. Cada una acompañada de penitentes que caminaron por las calles empedradas, con los pies descalzos, encorvados, arrastrando cadenas, cargando espinas o flagelándose. Esta tradicional procesión en Taxco es una de las más antiguas y destacadas del país, ya que se realiza desde 1958, sin embargo, también es de las más criticadas debido a las laceraciones que los mismos penitentes se producen. Sin embargo, ellos aseguran que es una forma de acercamiento que uno tiene hacia la fe, así como una demostración de arrepentimientos a sus pecados. Esta procesión de los Cristos, sin lugar a dudas, es única, es grandísima, es larguísima, ya que hay más de 50 Cristos, hay diferentes capillas, aquí hay Cristo de los Milagros, Cristo de la Paz, Cristo de los Manantiales, Cristo de las Misericordias, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas, es una tradición que te pone la piel chinita, porque igual cada Cristo trae ya sea a sus penitentes, a sus flagelados, a sus encruzados, trae también su música de banda. Y por ejemplo, podemos ver que viene un Cristo del Trabajo, un Cristo del Trabajo. Venimos bajando y créanme que a lo largo de las calles de Taxco, vas a encontrar muchísimos Cristos, muchísimos flagelados, por ejemplo, el que viene acá, viene cargando una cruz, se escuchan también las cadenas, wow, imagínense qué caminado hay aquí. Lo podemos ver aún en cruzado, y wow, es increíble toda la fe y la emoción que tienen. Imagínense, Taxco es un lugar con muchas subidas y bajadas, las calles son empinadas, la mayoría, bajadas y subidas. Y ir cargando este ramo, wow, increíble. Amigos, ya son unas 5 de la madrugada, ya lleva un buen tiempo esta procesión de los Cristos, empezó aproximadamente a las 10 y media, y va nada más, y todavía falta muchísimo. Estuvimos viendo la procesión en diferentes puntos, en la iglesia de la Santa Veracruz, después seguimos un poquito el recorrido con ellos, ya después nos adelantamos y nos quedamos en la iglesia de Santa Fe, que enfrente, y ahorita ya vamos bajando para ir a descansar, porque el día de mañana también vienen actividades, varias actividades, de hecho, siguen los diferentes grupos, las hermandades. De este lado también podemos ver a niños pequeños, ven nada más. Venimos bajando, y ahí viene otro Cristo. Wow, ya voy contando más de 30, todavía faltan muchos, eh. De este lado podemos ver el Cristo de la Salud, este es el Cristo de la Salud, hay varios Cristos que yo no sabía que existían, pero vean, aquí nada más te das cuenta de la gran fe católica de los mexicanos, aquí de Taxco, que todos estos Cristos están aquí en Taxco, en las diferentes capillas, de este lado el Cristo del Atache. Hay un cerro que se llama Atache, entonces, aquí está el Cristo. Es lo que les comentaba, aquí están las familias, las personas sentadas, y van viendo pasar a todos los Cristos, a todos los flagelados, a todos los encruzados. Créanme que si vienen aquí a la Semana Santa a Taxco, se van a sorprender, se van también a emocionar y se les va a poner la piel chinita de ver a los encruzados, y sobre todo a los flagelados. Vean nada más amigos, cómo quedan las espaldas de los flagelados. ¡Wow! ¡Wow! Se te pone la piel chinita cuando ves a ellos autoflagelarse. Esta, pues es una penitencia que hacen ellos. Todo es con fe. De este lado también podemos ver que aquí estos penitentes van con cadenas, van cargando una cruz, y todo el camino van así, agachados y viendo hacia el piso. Estamos llegando aquí al ex convento de San Bernardino de Siena. Aquí viene el Señor de la Salvación. Vean nada más, el Señor de la Salvación que al lado lleva a varios penitentes, a varios flagelados, la música también que no puede faltar. Al lado siguen las familias, ya son la una de la mañana y aquí siguen, esperando, viendo, pues toda esta procesión. Bueno amigos, es otro día en Taxco. Ayer estuvimos en el Jueve Santo, vimos la procesión de los Cristos, estuvimos conociendo un poco más de la Semana Santa en este lugar. Ahora es viernes, de igual manera un día muy importante. El día de hoy se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana, la procesión de las tres caídas, en donde se escenifica la primera, segunda y tercera caída. Esta procesión va a iniciar en el templo de San Nicolás Tolentino, en donde el divino preso estuvo ayer toda la noche, estuvieron velándolo, a dirigir hacia las principales caídas de Taxco con dirección a la explanada, enfrente de la iglesia de Santa Prisca. En estos momentos ya vemos a los soldados romanos, de ese lado también vemos a la imagen de Jesús, en este caso el divino preso. En este lado vemos a varios encruzados, a varios penitentes, a varios flagelados y a las diferentes hermandades. Ahí está la iglesia de San Nicolás Tolentino, y ahora sí vamos a empezar el día viernes, el viernes santo, aquí en Taxco. El templo de San Nicolás será el punto de partida con la imagen de Jesús con la cruz a cuesta. Desde ese punto inicia la procesión de las tres caídas, en donde habrá penitentes, flagelados, encruzados y ánimas, además de soldados romanos y la imagen de Jesús. Al llegar a la Plaza Borda se realizan las tres caídas, y luego será momento de la representación de la crucifixión en el ex convento de San Bernardino. Guau, amigos, en serio que se te ponía la piel chinita. Sí, es una Semana Santa aquí bastante especial, una de las más conmovedoras. Podemos ver aquí varios encruzados que, ah, vemos cómo se les clavan las pequeñas espinas de zarza en sus espaldas. De igual manera podemos ver a muchos encruzados que ayer estuvieron en esta penitencia, pero como flagelados. Guau, es simplemente increíble y se te pone la piel chinita en serio. Ya nos encontramos aquí en el centro de Taxco, en la Plaza Borda. De este lado está la iglesia de Santa Prisca, y aquí está toda la gente también viendo la procesión de las tres caídas. Ya en unos minutos más iniciará la representación de la primera, la segunda y tercera caída. En esta parte, donde estamos en la iglesia de Santa Prisca, justamente enfrente, los encruzados se ponen de rodillas. Es de verdad increíble. A muchos encruzados se escuchan sus llantos, se escuchan que están llorando. Amigos, esto de verdad es un acto de mucha fe y devoción. En estos momentos, en esta procesión de las tres caídas están aquí. Los flagelados se están autoflagelando. Guau, es impactante, ¿verdad? Con las tres caídas se nos quiere manifestar con este número misterioso que Jesús expía todos los pecados a los que el hombre es arrastrado por las tres concupiscencias, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Nos enseña Jesús en cada una de las caídas cómo debemos levantarnos de las nuestras, volver a tomar nuestra cruz y continuar nuestra dolorosa ascensión a la montaña de la perfección, que no es otra que la del Calvario. Se imponía la necesidad de esta lección, porque tan natural es al hombre debilitado por el pecado caer a cada paso, como a su orgullo admirarse y desanimarse de sus caídas. La primera le sorprende, la segunda le desconcierta, la tercera la abate y ya no se sabe levantarse. ¿Qué hace Jesús? Cae a los ojos de todos, levantese al momento, vuelve a tomar su cruz y continúa su camino. La segunda caída no le desconcierta, se levanta de ella con la misma prontitud. Después de la tercera, lejos de dejarse abatir, prosigue con nuevo ardor su marcha hacia la cima del Calvario. En lugar de contar tristemente nuestras caídas, de lamentarnos sin fin y sin provecho, ejercitémonos en levantarnos cada vez con más valentía y prontitud. Después de cada una de nuestras caídas, echemos una mirada sobre Jesús, que penosa pero generosamente se levanta con el peso de su cruz, y levantémonos a una con él, con humildad y confianza. Bueno amigos, lo que acabamos de ver es una representación de las tres caídas de la primera, segunda y tercera caída, justamente en la iglesia de Santa Frisca. Y ahora vamos en dirección al ex convento. Ahí se va a llevar a cabo la crucifixión. Vamos caminando. De este lado podemos ver que van los encruzados en camino también al ex convento de San Bernardino. Mucha gente de igual manera. Amigos, ahora hemos llegado al ex convento de San Bernardino de Siena. Aquí se va a llevar a cabo la crucifixión. Solamente que aquí la crucifixión es con imágenes de igual manera. Están todas las personas de igual manera esperando a ver este momento. Van llegando los penitentes, van llegando los encruzados, los flagelados. Por ejemplo, aquí ya un encruzado le quitará su ramo aquí. Estuvieron desde las 10 aproximadamente, desde las 11, en esta procesión de las tres caídas para posteriormente llegar hasta aquí, hasta este ex convento de San Bernardino de Siena. Ya cumplieron su penitencia estos encruzados. Ya le están quitando las cuerdas. Ya se va a bajar. Este ramo. Están libres. Sáquenlo. Permiso. Sáquenlo. 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 Fue como se llevó a cabo la representación de la crucifixión y muerte de Jesús, el cual fue un evento trascendental que ha marcado la historia de la humanidad de manera indeneble. Es el acto supremo de amor y sacrificio de un ser humano hacia sus semejantes, una muestra de humildad y entrega que nos enseña que la verdadera grandeza no radica en el poder o la riqueza, sino en el servicio a los demás. La crucifixión de Jesús es también un recordatorio de que la vida es efímera y que todos somos mortales, y que la muerte no es el fin, sino el inicio de una nueva vida. La muerte de Jesús nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestras acciones y la importancia de vivir en plenitud, dejando un legado de amor y bondad a nuestro paso por este mundo. La crucifixión de Jesús es una de las tradiciones y celebraciones más importantes de México. La crucifixión de Jesús es una de las tradiciones y celebraciones más importantes de México. Puede mover montañas, en este caso, todos los penitentes estuvieron haciendo sus penitencias, pero por una manda, por algo que deseaban pedirle a Jesús. Dan nada más la cantidad de gente que viene caminando por las calles empedradas, con fachadas blancas y tejados rojos, que por cierto, en el canal de YouTube ya tenemos un video de la guía definitiva de este lugar. Esta Semana Santa estamos, ahora sí, terminando ya Día Viernes Santo, lo que son el tipo de las posiciones en Taxco. Taxco es un lugar conocido mundialmente, pero en la Semana Santa es la temporada más fuerte, desde el Día Lunes Santo, que está dedicado a las Vírgenes, Martes Santo, que está dedicado a las Ánimas del Cubatorio, miércoles a la Sistema Trinidad y el Día Jueves al Divino Emprendimiento. Pero el día de hoy, viernes, amigos, tuvimos la posición de las tres caídas, que fue a las 10 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde. Y está a punto de comenzar otra, que es muy importante para nosotros, la posición del Divino Preso, que empieza a las 5 de la tarde y terminando a las 10 de la noche. Yo siempre te recomiendo venir a Taxco en Semana Santa los días fuertes, jueves y viernes santo, que es donde vamos a ver el tipo de las penitencias, donde hay gente que se está autoflagelando. Hombres que van en posición de cruz, llevando en la espalda un rollo de la vara de zarzamora, el cual lleva espinas, y este rollo tiene un peso de 40 a 80 kilos. Las mujeres también participan, como las agachadas o las encurbadas, en una posición inclinada aproximadamente 5 horas, en la cual van caminando por las calles principales, arrastrando cadenas, y en los brazos o manos llevan sirios, llevan velas. Ellos van descalzos, llevan una capucha que se llama capirote, esto es para esconder la identidad de los penitentes. ¿Quién hace esto? Bueno, la gente, el pueblo, lo hace por una manda, por decir a Dios que mi familia está enfermo, Dios alivialo, sánalo, y yo hago esto para pagarte el favor. Inclusive, este año y año pasado, mucha gente lo hizo, para que la pandemia del COVID terminara lo más pronto posible. Entonces, estos son penitentes o mandas, mandas hacia Dios, y hay una preparación para esto, una preparación espiritual, estar en un grupo todo el año, estar en preparación mental, espiritual, físicamente, y retiros, y empezarte mínimo al año tres veces. Esto es en Taxco, la Semana Santa. Ahora viene la procesión del Santo Entierro, en donde Jesús es llevado en una procesión, en un ataúd de cristal. Aquí viene acompañada de la Virgen de los Dolores, además de otras vírgenes, como María Magdalena, San Juan Evangelista, vienen penitentes, vienen las ánimas, vienen cruzados, y vienen hermandades, también todas vestidas de negro, vienen también soldados romanos, pero de morado. Esta es otra procesión, la cual se dirige del ex convento aquí, de San Bernardino de Siena, pasa también por la Plaza Borda. Esta procesión también dura bastante tiempo, ya que es un poco lenta, termina aproximadamente a las 10 de la noche, para posteriormente a las 11, empiece la procesión del silencio. Prácticamente es una procesión en donde todo es silencio, es una procesión donde van de negro, de mucho luto. Posteriormente, ya mañana será el sábado de gloria, y el domingo de resurrección. Ya estamos caminando por las calles de Taxco, de este lado también está la gente viendo, están esperando a que pase la procesión. Esta procesión la puedes ver en cualquier lugar de las calles de Taxco, te puedes sentar aquí. De este lado viene San Miguel Arcángel, viene acompañado también de personas que vienen de negro. Aquí atrás están los encruzados. ¡Wow! Me sorprende la cantidad de encruzados que puedes ver durante todo el día. Como aquí en mis espaldas ven que van pasando los encruzados, que muchos me cuentan que participan la noche de ayer jueves santo, participan también hoy viernes santo, y este es un acto de fe y devoción, que sin lugar a dudas hace a Taxco un lugar único en el mundo, por la celebración de Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí es un lugar con mucha fe, los taxqueños muestran una devoción y fe increíble. Es una de las celebraciones más importantes en México y vale la pena conocerla independientemente si profesa la religión católica o no, yo creo que es digna de admirar, digna de ver y digna de reconocer. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.